A ver, a ver si contesta este Gary Los Gaciano ¿Cómo va querido Gary? ¿Qué tal? Los Gaciano, qué milagro usted ¿Cómo que qué milagro? Si quedamos pues yo te dije que te iba a llamar de una vez para grabar la segunda parte del video Oye, usted me llama nomás cuando quiere achetarse creo Pues más bien parece que vos has quedado sentido de lo que la otra vez pagaste en desayuno Para que luego digas que yo soy este... ¿Cómo se dice? Manguero, manguero Manguero, eso Para que vos veas que yo no soy manguero Y ya estoy llegando a tu casa, estoy a una, a media cuadra estoy Alito la cosa y abrina, le echamos al Cheruje Bien, Colina, don Gaciano, se mata la risa, ¿por qué oiga? Oye, usted de verdad que cuando quiere echarle al Morphe recién me buscan, ¿no? El primer video que hicimos fue un exitazo Me han contado, oiga, le gustó mucho la dupla parece Pues, oiga Usted puede, con su buen humor, siempre su chispa No, igual con tu pintanga que tenés ¡Mierda! He estado viendo los comentarios del video que hicimos así como un camba de desayuno Y muchísimos han quedado con la duda de cómo le fue con esa mezcla de la patada que no me tubré No pues, pucha, estuvo grave la cosa Ese día he estado como el pato yo ¿Cómo es eso? Flojingo, pues flojingo Hemos hecho repercusiones con el video Yo estaba pensando aquí a la cabaña del Piray Vamos Ya estamos llegando al lugar ya Oye, dejamos el auto acá y nos vamos al pato, ¿o qué onda? No, tranquilo vos, Gadi Aquí a Bringa vamos a llamar el Uber Más como Uber, si ya estamos acá Uber tradicional, Uber Canva ¿Quién nos ha escuchado vos del Uber Canva? ¿Cuál es ese? Allá pues no lo ves, el Uber Canva Muchachos Vengan A la niña ¿Qué tal? Dos, uno para mí y otro para vos Ahí está, espere un ratito ya Mi estimado don Cassiano, llegamos a la cabaña del río Piray Oiga, me encantó ese medio de transporte que vamos a utilizar ahora Está bien, buenísimo Tradicional, pues a caballo la cosa Y aquí los caballos, uno los consigue La parada de caballos está ya al fondo Se me hace que en su vida ha montado un caballo Usted no sabe montar, ¿no? Tranquilo, choco A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aquí tenés que agarrar A ver cómo es la cosa A ver, don Cassiano, un tutorial rápido cómo montar Usted que es experto para montar ¿Montar qué, pues? La yegua, pues Allá el caballo Allá Se pone el pie aquí De aquí se agarra la melena del caballo A ver Ah, muy bien, muy bien Así come un camba al mediodía aquí en la cabaña del Piray Donde esté traído es para mí la mejor cabaña que puede haber A ver Cabaña el Tiluchi Quiero ver cómo se baja ahí A ver el experto ¿Se lo digo? Hay que atizar Atizar la leña aquí para que hierva esto ¿Cómo eso atizar, don Cassiano? Yo no sé, pues, mucho de esos términos de antaño Ahí Se atiza ahí Se pone más leña ¿Ah? Y se va batiendo, loco ¿Qué querés vos? ¿La pierna? Pierna, me gusta a mí la pierna A mí me gusta la pierna A mí me han contado que a vos dices que te gusta la pechuga Mira esa pechuganga ¿Ah? ¿Y esto es de...? Es la gallina criolla correteada Esa Se la corretea Y después se la pela Y mira vos Este es el majau El majau, mira Este es el propio de Charker El propio ¿Vos querés con huevo o sin huevo? Con todo Con plátano y huevo Tiene que ser Porque sabías vos que el majau sin huevo Es el majau maricón ¿Sabes qué me gusta esto? El lugar de don Cassiano Que desde que llegas Vos ya ves a la persona que te atiende Vestidito con la traje típico El traje típico del camba De blanco y con el sombrero de sabor Mira aquí le presentamos a don Freddy ¿Cómo le presentamos? Si yo te lo estoy presentando a vos Este pues es el camba típico Que nos va a hacer probar Pero el majau típico El original La gallina criolla Original ¿Cómo es la vestimenta de un camba? Bueno la vestimenta de un camba De pantalón blanco Su camisa blanca Y su sombrero de sabor Que es lo principal El sombrerito El sombrerito de sabor Es ley del cruceño La hospitalidad Viva Santa Cruz Buenísimo Entonces lo escrito Es un plato sencillo Un caldito De pollo De gallina No es de pollo El pollo es para los chinos La gallina es para los cambas La criolla tiene que ser correteada Y correteada ¿Por qué dice que correteada? ¿Qué pasa? Estás más Más cansada ¿Cómo pronunciaría un camba? Es majao O sea lo otro no es que esté mal Pero un camba lo pronunciaría No es majao Y yo quiero contarle don Cassiano Más o menos la historia del majao Dígase usted que en esos tiempos Doña Elvira de Mendoza Ya La esposa de Ñuflo y Chávez En su intento de querer hacer una paella Con los productos que tenía en la región Arroz En San José del Chiquito Había carne de monte Y ahí en el intento de querer hacer una paella Entonces salió el majao Con carne de monte lo hicieron al principio Y se llama majao Porque viene de majar Entonces uno tiene que majar la carne El charque Para que esté tiernita Claro Tiene que venir acompañado sí o sí Con su plátano frito Y su huevito frito También Entonces es arroz Que tiene su colorante Y este es un majao de charque Hay también majao de pato Hay majao de anta Hay majao de pollo Pero el majao de charque Como que es el más tradicional Aquí va el majao ¿Qué tal está? Pues Está bueno, ¿no? Los cambas que no hay en el exterior Ya se le debe estar haciendo agua a esa boquinga Miren este huevito Ya se reventó ahí la yema A mí también me gusta Pues con el huevito champao ¿Le gusta la yema? Claro, no Pruébelo, a ver Usted me va a decir Sinceramente no quiero que este Está bueno El latanito que le da Puede sabor dulce Muchas gracias don Freddy Yo he quedado petacudo No, eso ya lo sabemos ya No En el anterior video Usted se me estaba haciendo El gallito ahí Que sabía jugar en choque Enchocarla Soy como el nombre de esta cabaña Ultiluchi Para enchocarla ¿Puedo revisar en chocarla o no? A ver, veamos Tres intentos Metamos ahí a ver si la enchoca Ya caramba ¿Ven que soy experto para enchocarla? Si pierde nos invita el locro y el majao Ya estuvo, ya nos salió gratis la cosa Oiga, no seas manguero No, le vamos a pagar Dije yo que le voy a invitar Al fin Le vamos a pagar Así que no se preocupen Lo digo invitado aquí a la cabaña del Piraí Y a la cabañita de don Freddy Teluchi Querido don Cassiano Le cuento que en internet Están de moda los retos Yo quería hacerle un reto ¿A qué me vas a retar? A una partida de Free Fire ¿De qué? No, mentira Una carrera de embolsado ¿Se anima? ¿Carrera de embolsado? ¿Se anima, no? Si para eso soy Teluchi Yo desde Peladingo Ay, no sé en qué me he metido Vamos a ver Yo me vine preparado ya Con la bolsita de yute Aquí está Le voy a ser franco Nunca he jugado esto ¿Le entra o no? Me entra pues Vamos a partir de aquí Vamos a ir hasta ese arco de allá Ya, ¿y cuál es la apuesta? Ganador pide pues Uno Dos Tres Gané 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 Yo gané Gané, sí o no Tiene que llegar con la bolsa adentro No Pero era primero que toque el arco Ese reto, el público decide quién gana Déjenlo ahí en los comentarios A ver, según ustedes, quién ganó Este es uno de los vellitos típicos acá de Santa Cruz Hay mucho más que se lo vamos a estar mostrando en otros videos Nos transportamos a la calle Ñuflo de Chávez y Potosí En este lugar es en el único que vamos a encontrar estos platos que le vamos a mostrar El aljibe Y lo mejor es que va a estar buena la comilona Le presentamos a nuestro amigo Javier Libera Un gusto de tenerlos aquí Verdaderamente queremos mostrarles esto que es lo esencial de la comida campanare La comida con identidad Dice que aquí las recetas se mantienen originalmente, ¿no? Tal cual Todo, todo, todo es receta tradicional de las abuelas de antaño Salud y buen provecho Ahora les vamos a mostrar estos platos Yo siempre había escuchado del pipián Pero no sabía dónde encontrarlo Aquí está pues El pipián es uno de los más importantes ¿Por qué? Porque era el plato más olvidado de toda la gastronomía camba Y justamente gracias a Paula Peña, nuestra gran historiadora Es que viene el pipián al menú del aljibe Y comienza haciendo todo un rescate ¿Qué tiene el pipián? Es maní tostado con pollo Se lo hace cocer y no es más Vamos a probarla ¿Se anima a ver? Pero claro pues Buenísimo ¿Como lo hacía mamita o no? Pues Y este platito del pipián vale 35 bolivianos Y no lo vas a encontrar en ningún otro lugar Tenés que probarlo Yo no lo he probado todavía Pero ahorita espero que Este señor acá me dé un poquito para saborearlo Está buenísimo Te voy a sobrar, no te preocupes Pero ¿Por qué no vas probando el locro carretero? Que también es un locro que no lo encontrás en cualquier lado Oye ¿Y cuál es la diferencia eso de los locros? El locro común El locro de gallina es el locro común Y obviamente es a base de gallina En el caso del locro carretero Se hace como nosotros lo hacemos Con cola zaraza o con charque Y tiene plátano verde para espesar ¿Por qué se llama carretero? ¿Sabes? Porque es el que se usaba en el camino Digamos los que viajaban en carretón O sea así en su locro Porque tenés el charque que lo llevas a cualquier lado El plátano también lo tenés fácil de llevar Y el arroz que es parte de la receta de cualquier locro Está en su locro carretero Pa' que le pregunto Ya se lo sopló ya Y este platito te cuesta apenas 30 bolivianos Pastel de gallina Para quien quiere relacionarlo con otra imagen conocida Es la lasaña camba Tiene una capa de hoja abajo De hoja de trigo El relleno es un gigote de gallina Que tiene papa, plátano, uvas pasas Tiene huevo duro también Se le pone un ahogado de tomates con gurucú Un huevo para decorar Y al horno para gratinar Y aquí tenemos el mejor plato camba para mí ¿Cuánto vale? Vale 40 bolivianos Y ahora la famosa sopa tapada Este plato era el plato favorito de mi papá Este es muy parecido al pastel de gallina La única diferencia es que El gigote va a ser de charque Y las capas que vamos a armar son de arroz Es un arroz batido que hemos preparado Con un poco de color y sabor del urucú Y la sopa tapada, queridos amigos También vale 40 bolivianos Y faltan los más ricos, los postres Unos postres ya van a ver Este postrecito dice que es receta de Niana Se llama Quiero Más Ya ustedes con el nombre se darán cuenta ¿No? Quiero Más Me ha dejado para mí, ¿no? Porque yo también quiero Creo que no No hay nada para ¿De qué está hecho, querido Javier? Para que diga Quiero Más El Quiero Más tiene canela Tiene caramelo Dos tipos de leche Y mucho cabillo para que tenga ese sabor Creo que Epe es el potre más tradicional A ver, esta chica nunca en su vida ha probado Maja blanco con queso A ver O queso con maja blanco No Ni niña Entre los 15 a 20 bolivianos Todos estos potrecitos Recomendadísimos Muy ricos No se van a arrepentir Me encantó este lugar El ambiente Los detalles Están muy, muy bien cuidados Y la música ambiental la escuchó También, ¿no? Fabio Zambrana Ahí La Santa Cruz A Todigo Gladys Moreno Toda una atmósfera sin canva Puedes entrar acá Pareciera que no estás entrando a un restaurante No puedes Pareciera que estás entrando a una casa típica canva Donde te van a Donde va a salir un amigo a recibirte y a invitarte, ¿no? Así es Más que todo la hospitalidad que te dan, ¿no? No hay hartas cosas que uno puede ver acá Cosas de lantaño Fotos de la mujer Camba linda de aquella época Candelabro Están los pícaros, tocadiscos Las radios estas antiguas Hay unos muñequitos allá del duende Hay un teléfono de aquellos de la época Hola, El Aljibe ¿Qué tal? Bonito lugar para venir a visitar Hermoso lugar Muy recomendado Nos hemos achetado Ha sido un día muy lindo Hemos comido Hemos jugado Nos hemos divertido Yo quiero agradecer a la persona A Ronald Valverde ¿Se puede o no se puede? Pero claro Es nomás a pelar Pelar bigote y pelar el... Mírate Ronald Te aprecio mucho, querido amigo Muchas gracias por este videazo No sabes cuánta gente ha visto los videos Y está muy contenta y muy agradecida De que estemos mostrando parte de nuestra cultura No, yo estoy también agradecido con vos, Gary Decirle a los seguidores, ¿no? A los que sigan apoyando Este tipo de trabajo Porque es un trabajo Que se lo hace con mucho cariño Con mucho amor Y la gente que está afuera Quizás añora ver un pedacito de su pueblo Un pedacito de su ciudad Un pedacito de sus lugares Que en algún momento Quizás les trae un poquito de nostalgia Esperemos que la gente lo disfrute Y un abrazo para todos los que nos ven Muchas gracias por su atención No se olviden de suscribirse acá al canal Y nos vemos en el próximo vlog ¿Vamos? ¡Vamos! Santa Cruz Santa Cruz Por Dios Y mi alma Quiere Más de mi herencia No me de ir La voy a defender Toda la vida Más de mi herencia No me de ir Los que se han dejado Si no me deem No me deem ¡Gracias!